Cien Bueno, señoras y señores, en la Cien con nosotros, bien fuerte, fuertísimo el aplauso, obviamente, gran actor gran actor, pero gran tipo Tomás Fonsi Esa fue lo de gran Esa sí, pero sos gran sos gran ¿Sos gran tipo? Soy gran tipo ¿Te hacen sentir eso en serio? No sé, a mí me gusta ser bueno no tengo, no sé la cultura de la buena persona no es eso, me gusta la buena onda Por eso, tenés un buen humor Siempre tuviste un buen humor para trabajar, para compartir y es verdad, no como una cosa de un valor o un prejuicio, sino como de un carácter viste que hay gente que, bueno es más calentona y hay otros que Es de carácter y además me parece más funcional es más conveniente Es menos trabajo Los resultados suelen ser mucho mejores No menos trabajo en el sentido de que trabajar está buenísimo, pero digo menos trabajo en una relación ponerle buena onda Sí, sí, total ¿Y en pareja sos de buen humor? Sí, soy todo Sí El tema es, claro, en pareja bueno, conviviendo hace 15 años Sí Mi señora está en contacto con todos los aspectos Sí Que no son solamente la buena onda Por eso, ahí son más Soy más pequeño ahí Sí Ah, en la vida se te complica más Sí, pero como todos Lo que pasa es que, claro en la convivencia estás en contacto con las cosas malas ¿Qué es lo peor que tenés en la convivencia? Lo que decís... No, puedo ser... Tengo días de... Tengo días de... Muy bravos ¿Sí? De humor Ah, de estar re caliente Me echa cortísima Ah, puteás Sí, sí Ah, al final sos como yo Claro, no, re contra Ya pensé Ah, ya fue ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Tomás? Saquémonos Ah, sí, de golpe sos así Sí, sí Ah, te hacía como más Winnie the Pooh siempre No, no, no A ver, soy claramente también Sí También soy Winnie the Pooh Sí También voy con sonrisa ante la adversidad Pero hay días que no veo No tengo Me da la sensación que debes tener como una parte medio irónica Que puede llegar a irritar al otro Sí No, medio vacío Más corrosiva, sí ¿Sí? Sí Vos sos medio como Puloy Viste, hay días que levantás y querés ir a meter el dedo en la llaga O el tipo con humor Sí Pero ese humor que solo le deja usar ganancia a uno Vos estás en pareja, viste Y tenés ya, tuviste una situación ¿Cómo se llama tu pareja? Leticia Leticia Y entonces tuviste una situación con Leticia Y voy a pensar Ahora se la voy a dar En cualquier momento le digo algo que era ¿Pensás así? Sos un poco Soy un poco rencoroso, decís Sí, como que decís Y ahora le voy a decir una Y con esta, con esta cae No, a mí me pinta la... ¿Te sale en el momento? No, no, la fridaltad Me voy para adentro Ah, te voy para adentro Y ella quiere hablar Y mastico la bronca Ah, sí Sí, sí, sí Y por ahí en alguna se me escapa Viste, uno acumula, acumula Y de repente sale una... Pero 15 años 15 años, sí ¿Y se conocieron dónde? En el Club 69 Ah, mirá Ah, mirá Vos ibas a full Yo iba a full Sí Era muy del Club 69 Los jueves Sí, los jueves El día que... El día bien El día de la vereda De la callecita Vereda, callecita Performance En medio de nada Hermoso Noches maravillosas Y sí, nos conocimos ahí Una escalera La escalera que subía Sí Yo me subía a la escalera A ver la performance De la noche Y de repente Por el costado Estaba esta señorita Sí ¿Y le hablaste? Y lo miramos un montón Esperá que termine el show Ah, se entraba a mirar Ah, creo que ni hola Nos besamos Ah, sí Directo Ay, qué lindo Qué flechazo Hermoso, sí Estás haciendo La Verdad La Verdad Sí En el Poli te ama En el Poli te ama ¿Y de qué se trata La Verdad? La Verdad Es una comedia Es una comedia francesa Con esto que tienen los franceses Tan, 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 tan precisos ¿No? Es una comedia de puertas Si querés Súper ágil Súper ágil Súper ágil No hay cabo suelto Muy, todo el tiempo te engaña ¿Son dos parejas? No, no quiero espoilear Somos dos parejas Está, bueno, Cande Vetrano Está Agustín Sierra Mary del Cerro y yo Me encanta el elenco Y somos dos matrimonios Muy amigos Oh, se infidelizan Y en un momento hay Que también son todos lindos Se rompen fronteras Y el éxito Tiene que ver un poco con esto Con que se sabe que funciona Que vas y que la pasás bien Como que hay obras de teatro por ahí Que, bueno, al momento de salir Y de elegir donde uno va Es como más arriesgado Decir, bueno, por ahí me gusta Por ahí no me gusta Y acá hay como Algo garantizado, si se quiere Bueno, ojalá Que te reís Garantizado nunca nada Y hay mil factores En que vaya a haber un proyecto de teatro Mil, mil distintos De hecho Es la típica charla de camarines No, porque hoy es fin de mes Y es que la guinauda Y que mañana entran Pisan la vaca Entonces haces todo Una argumentación de por qué vino Tan poca gente Por lo general Sí No en este caso No en este caso Por eso No en este caso Les va muy bien desde que estrenaron Estamos realmente muy contentos Es clave la espalda de RGB De Gustavo Yankelevich Y toda la estructura que tiene Y el teatro también El teatro Es como una experiencia Ir a ver la obra por ir al teatro Sí, sí Al Politeama Yo estoy como fascinado con la idea Yo voy a ver una obra Cuando alguien me dice Che, la fui a ver esta buenísima Es miércoles, jueves Miércoles a domingos O sea, miércoles a domingos Dos los sábados Ahora vacaciones de invierno Creo que vamos a hacer dos viernes también Qué bueno Sí, muy bien Y la obra está muy bien La obra está muy bien Yo la disfruto La disfrutamos un poco todos Un poco todos no La disfrutamos mucho todos Y la gente también Y el aplauso final Y empieza a pasar eso A la tercera semana de funciones Que estamos ahora con la cuarta Se nota que empieza a pasar eso de boca en boca Sí De que si la pasamos bien Andá, andá Porque es lo que decís vos Necesitás una referencia Sí Pero también necesitas la referencia de publicidad Y haberla escuchado en la radio Che, saber que está esa obra dando vueltas Ah, fuiste a ver tal cosa Porque la escuché en la radio ¿Qué tal? Bien Eso funciona mucho Es como una combinación Está la ruleta ahí Va a girar Hay unas preguntas para vos Y ningún premio No, son solo preguntas O sea, el premio es para nosotros A ver qué sale y qué contestás Bueno, dale Entonces, en minutos Llega la ruleta con Tomás Fonsi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!